El niño de los shorts rojos del metro Camarones, que es un niño que se le ha parecido a varia gente, pero comúnmente al cierre de la estación. Un chico que estaba subiendo en las eléctricas y venía, pero que alrededor están las escaleras fijas. Entonces dice el vato que venía subiendo en las escaleras eléctricas y ya había muy poquita gente, éramos unos 10 personas ya saliendo. Ya era el último tren, dice que venía así en su onda y que alrededor de la escalera, que son las fijas, dice que había un niño descalzo, porque aparte dice que se escuchaba como los piecitos de cuando estás descalzo y que iba subiendo en las escaleras unos pasitos ahí. Y que el güey se queda así. Y primero pensó que era tal vez un niño vendedor o el hijo de alguna señora. No sé, porque dicen que en apariencia el niño parece que vive como en la calle, porque está con unos shorts rojos, o sea, lo que han reportado tiene unos shorts de color rojo, pero sí está como sucio el niño. Ya. Y descalzo. Entonces, ¿qué te imaginas? Que pues no en la calle, güey. Entonces, que va así subiendo así. Se va corriendo, ¿no? Y que llega con el poli y... Porque él era el último y le dice, ya, ya no viene nadie abajo, eh. Y le dice, no, pero estaba el niño. Ahí viene un niño, yo creo que viene con su mamá. Y dice, ¿cuál niño? Pues si el niño la se no subió aquí, ya salió, ¿no? Y dice, no, 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 no se ha salido. Este, no, le dice, sí, yo vi un niño con shorts rojos que venía subiendo. Le dice, no, joven, no, ya me lo espantaron, mi joven. Aquí no, no ha salido nadie y ni ha bajado nadie. Y que el poli radea y le dice a su compañero, porque también hay un andengo. Le dice así, como de, a ver, échame la mano ahí nada más para, ¿no? Que quede libre ya para cerrar. Un niño y así. Dice, no, aquí tampoco hay nadie. Oye, entonces vieron el güey, y no nada más una persona lo ha reportado, lo han reportado a otras. Toda la historia cuenta que igual que el niño luego está llorando ahí. Y que a veces no hay policías en los andenes, ¿no? Y eso lo contó una chica que dice que cuando llega hasta arriba, porque ahí están los torniquetes, y le dice a los policías, ¿sabes que hay un niño ahí perdido allá abajo? Lo quise agarrar, pero no se dejó. Está perdido ahí. Está ahí como unos shortsitos rojos y está descalzo, se está llorando. Y igual radean y no hay nadie. ¡Gracias!